El cantautor que surgió a la cama en el niño de 182 después de ser descubierto por Cher Balfour. Ha compuesto más de 250 melodías de las que recordamos Te Quiero Más y Más, Sígueme, Docencia. Él ya ha participado en el Festival Otis. Te declaro mi amor es la canción de Anto Jesús que con arreglos y dirección de Jesús Medel interpreta Lolita Cortés. Me da alegría conocerte, hablarte de cerca y verte es un placer. ¿Sabes qué estás esperando? ¿De qué manera? ¿Y hasta cuándo te podría ver? Estoy ansiosa por contarte, estoy queriendo te mostrarte y amor por ti. ¿Hasta cuándo, amor? ¿Hasta cuándo, amor? ¿Serás para mí? Te declaro mi amor sin condición, estoy loca por ti, por ti, amor. Anda, dime que sí, que tú también me quieres como yo, te quiero amor. Te declaro mi amor sin condición, estoy loca por ti, por ti, amor. Anda, dime que sí, que tú también me quieres como yo, te quiero amor. De Colón a Bolívar se formó la historia, de nuestra raza, de nuestra gloria. María Isabelín, María Isabelín, María Isabelín, María Isabelín, María Isabelín. Es maravillosa y un estilo muy personal, María Isabelín ha demostrado que es diferente. A tres años de su participación en Valores, Bacardí y compañía, es toda una figura conocida y apreciada en nuestro medio artístico musical. No soy igual, no soy igual de ti, ¿por qué me quieren cambiar? A una oportunidad bien aprovechada, siempre habrán de seguirle más y más oportunidades. Valores, Bacardí y compañía, fue mi primera gran oportunidad. Y después de eso he tenido muchas más oportunidades que antes, muy geniales. Y ahora estoy aquí, en el Festival Otis, ante el reto de otra gran oportunidad. María Isabelín, un valor que hoy compartimos con orgullo. ¿Qué tal? Hace dos años participé en el Festival Valores Juveniles como cantautor, ocupando el quinto sitio. A partir de entonces las puertas del mundo artístico se me abrieron. Este año recibo la gran oportunidad de participar en el Festival Otis como compositor. Es una historia que mezcla la fantasía con la realidad, una visión diferente de ver la vida. Por las características de la balada rock, Marisa Elil es la intérprete ideal para la canción. Estamos seguros que muchos de ustedes se van a sentir identificados con ella y que la van a aceptar como suya. Esperemos que les guste. Gracias. Jesús Medel se hizo cargo de los arreglos y dirección de la canción Ni Una Gota de Amor, original de Francisco Samper, que interpreta Marisa Elil. A partir del cielo en la sección de producción, hay un lugar especial para el amor. Todos formados de uno en uno, esperan listo que les llegue el turno, son las almas que pronto regarán a punto. El ángel hace su labor con atención, va distribuyendo sin excepción. No dice exacto que el preciado material es el amor que en la vida gastará. El ángel hace su labor con atención, va distribuyendo sin excepción. El ángel hace su labor con atención, va distribuyendo sin excepción. El ángel hace su labor con atención, va distribuyendo sin excepción. Busse no se trouve en el ángel hace su labor. Y que el ángel hace su labor con atención, va a aprender con atención. Ellos cuidaron no derramar, no gastarlos ni son, ni son No despediciarlos ni en cualquier lugar, porque de él no hay reposición Y yo ahora nunca intento, ahora no estaré contigo El corazón queda vacío El corazón queda vacío No estaré contigo Ahora por más te imprimo No nos queda nada No nos queda nada Ni una rosa de amor No lloraré en el amor Gracias Hazlo todo tú Un tema especial porque estoy escribiéndole a los hombres para que los hombres nos hablen a las mujeres Como nosotros tenemos ganas de que nos hablen Hasta ahorita todos mis temas eran la mujer y expresarle todo a un hombre Pero creo que era muy importante para mí este reto, el de que el hombre nos hablara Tema es hazlo todo tú Compositora, prisma Arreglos y dirección, Rubén Cepeda Interpreta, Hernán Vizetti Esta vez te toca a ti comenzar con el ritual de amante Que me lleve el corazón, que me lleve el corazón a sus vidas Hazlo todo tú, seré un pacífico león y tú me entiendas, mariposa Hazlo todo tú, seré un cachorro juguetón entre tus alas, misterio de amión Hazlo todo tú, rompe la lucina, dame tu corazón, y esta vez te toca estará amor Esto es lo bonito de los festivales El ambiente que se presenta en el estudio en donde estamos transmitiendo Dimo y en directo La emoción de la gente que apoya a sus artistas y las canciones que ellos están interpretando Vamos a continuar ahora con la presencia de los autores de la siguiente canción Chaplin, el gran mimo universal, muere la víspera de navidad de 1977 Rocky, tanto el tema musical como la película, alcanza los más altos galardones El Oscar y los más importantes premios en música Elvis Presley, el rey del rock, desaparece en ese mismo año 1977, llegamos a México, Carlos y un servidor Año de contrastes, los que marca la provincia y el llegar a esta capital 1977, año de desesperanzas y de fe, de finales y de inicios 1977, tema participante y el cual presentamos a todos ustedes Ojalá pasen un rato agradable con él Pues ellos lo dijeron, el tema es 1977 Autores, Carlos Lara y Jesús Monarres Con los arreglos y dirección del maestro Jesús Merel Presentamos a Lara y Monarres Yo solo la veía, subir las escaleras, más que una fantasía, fue mi rompecabezas Me nacía fuerte el corazón y una tarde me sonreía Y nacía un sueño en mi interior, al oír en la radio una vieja canción de amor A fines de septiembre, Roquilla era un héroe Partía Elvis Presley, lo abandonó su suerte Yo recién llegaba a México, era como una pesadilla Y encontrar a México, era como una pesadilla Y encontrar a la iglesia, fue llegar a un mundo irreal y cañando a la soledad 1977 1977 1977 1977 1977 1977 Todo es distinto a los diecisiete Cuantos amigos y cuantos sueños guardo mi corazón De las cosas que conservo en mi interior, esta chica fue lo mejor que me pasó Chaplin también te iba y extrañaba a mi gente Ella se marchó, no dijo adiós sin saber cuando la quería Pero algunas noches vuelve a la radio, una vieja canción de amor 1977, viejos recuerdos que van y vienen 1977, todo es distinto a los 17 Cuantos amigos y cuantos sueños guardo mi corazón De las cosas que conservo en mi interior, esta chica fue lo mejor que me pasó La joven que en 1984 participó como compositora en Valores, Bacardín y compañía Es hoy una gran figura, como intérprete posee una voz única Como compositora ha creado temas que han fascinado a miles Ella es Ana Gabriel Como siempre, mis canciones sin ninguna complicación En esta ocasión voy con un tema llamado Hay Amor Y ese es precisamente para ti, para que tú lo entiendas Cuántas veces nos hemos enamorado de alguien y sin poderle decir que te amo Ojalá que mi canción la llegues a poner como tuya Así lo siento yo, ojalá que guste Por eso es que Hay Amor está lista para ti Tens la canción participante de esta primera eliminatoria Autora, Ana Gabriel En nombre del tema, Hay Amor Arreglo su dirección de Rubén Cepeda Interpreta, Ana Gabriel En nombre del tema, Hay Amor Fingirte no puedo fingir que da lo mismo tu presencia frente a mí, frente a mí. Miradas casuales aumentan el latido y el tiempo se hace como así. Así te tengo junto a mí, junto a mí. Más no sé cómo explicarte de mi amor, cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón, mi corazón. Ay, amor, no sé qué tiene tu vida, que día a día me conquista más y más. Ay, amor, cuánto daría por romper ese misterio que me atrapa sin querer. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Ay, amor. Mis días se alargan cuando te miro y busco entre mil cosas una que me hable de ti, todo de ti. Más no sé cómo explicarte de mi amor Cómo decirte que hace tiempo me robaste el corazón Mi corazón Ay amor, no sé que tienes tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor, pues no daría por romper Ese misterio que me acaba sin querer Ay amor, no sé que tienes tu mirar Que día a día me conquista más y más Ay amor Ay amor Mi nombre es Roberto Rociel y el tema es La locura de vivir Mi tema habla de un poco la locura de vivir el amor La locura de vivir el amor de cada uno de nosotros De ustedes, de mí, de cualquier persona Habla un poco también de la vida de Yuri Y ella es quien interpreta este tema La última canción participante de esta noche, La locura de vivir Original de Roberto Rociel Arreglos y dirección, Roberto Rociel Interpreta, Yuri Temo volver a fracasar Lago equilibrios medio cómicos por miedo al amor Juro que tengo que callar Juro que tengo que callar Pero al final me vence el barco Me falta valor Un maldito corazón, decirle sí o no Las dudas no hay un maldito La locura de vivir, persiguiendo la felicidad Es un espejismo difícil y alcanzar La locura de vivir, con el viento siempre a tu favor Es un imposible, una sin razón, una legal Otra de arena, nada problema Encuentra siempre solución, ir y volver Mi poco me da, me jugando a la luleta Lo quieras o no Estoy cansada de dejar pasar de largo La oportunidad de recomenzar Temo volver a fracasar Y aunque intento, no puedo cambiar Me falta valor Un maldito corazón, decirle sí o no Las dudas no ayudan, intentémoslo La locura de vivir, persiguiendo la felicidad Es un espejismo difícil y alcanzar La locura de vivir, con el viento siempre a tu favor Es un imposible, una sin razón, una legal Otra de arena, nada problema Encuentra siempre solución, ir y volver Mi poco me da, me jugando a la luleta Voy a proceder a la votación y pido a los nueve miembros del jurado Que nos den a conocer su decisión Primeramente tenemos a la destacada periodista, columnista del periódico ESO Y colaboradora de la revista Teleguía Shanique Berman, su voto por favor Tu saborcito con la pirámide Hay amor con Ana Gabriel Y hazlo todo tú con Hernando César Mi voto es por hay amor de Ana Gabriel Hazlo todo tú de prisa El prestigiado periodista de espectáculos y director de la revista TV y novelas El señor Chucho Gallego Si mi voto es por Hazlo tú Compositora Prisma, interpretada por Hernán Bicetti Hay amor Compositora Ana Gabriel, interpretada por Ana Gabriel Y 1977 Compositor Larry Monárez, interpretado por Larry Monárez El productor discográfico y reconocido director artístico Ha trabajado con Estrellas de la Palla de Lupita D'Alessio y Vicky Carr, entre otras Me refiero al señor Enrique Okamura Mi voto es por hay amor de Ana Gabriel Hazlo todo tú de Prisma con Manny César Y América con Johnny Laurea Reconocido locutor y comentarista de XCW Radio Y además presidente del jurado, señor Juan Calderón Mi voto es para Ana Gabriela y amor Hazlo tú de Prisma con Hernán Bicetti Y 1977 Larry Monárez con Larry Monárez La Sociedad de Autores y Compositores de Música Había designado como su representante este año al señor Felipe Gil Quien en un gesto ético que enaltece mucho a él mismo Renunció a esta responsabilidad al estar emparentado con dos de los participantes en este festival Así es que como representante de la Sociedad de Autores y Compositores de Música Presentamos al señor Tomás Méndez Prestigiado compositor, famoso mundialmente por sus temas Cucurrucucú, paloma y gorrioncillo, pecho amarillo, entre otras El señor Tomás Méndez vota por Tu saborcito La pirámide Interpretado por la pirámide 1967 Interpretado por Lara Y Monárez Ay amor Ana Gabriel Representando al Sindicato Único de Trabajadores de la Música Contamos con la presencia del señor Moisés Ortega Medina Mi voto es por tu saborcito del grupo La pirámide 1975 con Lara Monárez Y Ay amor con Ana Gabriel Pedimos ahora la decisión del director artístico de XESM y XEDS Estaciones Radiales de la organización Radio Fórmula El señor Marcos Olivares Mi voto es por Hazlo Tú de Prisma con Hernán Bichetti Ay amor de Ana Gabriel Con Ana Gabriel Y América de Gómez de León con Johnny Laboriel Una destacada locutora y actriz está esta noche en representación de la Asociación Nacional de Actores Ella es corresponsable de la Secretaría Interior y Exterior de la ANDA La señorita Andrea Cotto Mi voto es por tu saborcito Compositor Jorge G. Castel La pirámide intérprete Hay amor de Ana Gabriel Con Ana Gabriel Y Hazlo Todo Tú de Prisma con Hernán Bichetti Y para dar fe de la legalidad de la votación de cada uno de los jurados en esta primera eliminatoria del XVI Festival OTI Se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Metei, interventor de la Secretaría de Gobernación Y por lo tanto y de acuerdo con la votación del jurado Antes que nada tuvimos un empate con cuatro votos El empate se llevó entre la pirámide con la canción Tu Saborcito Y 1977 con Lara y Monarres El señor Juan Calderón, como el presidente del jurado, hizo un desempate Y quedan como semifinalistas, perdón Con cuatro votos 1977 De Lara y Monarres Con nueve votos Hay amor de Ana Gabriel Y de Prisma interpretada por Hernán Bichetti Con siete votos Hazlo Todo Tú ¡Gracias!